Se dio la partida en The Upful, es bastante buena, rápidamente en la parte central, National Flaga, rompen la punta, por dentro va Frenzy, desarrollando gran velocidad por la parte interior, por la parte de afuera, se va colocando Sporting Chance, va avanzando cerca de cuarto, está entrando por el medio, el EMPLSECOLIC ANALYSY, va avanzando al cuarto lugar, de quinto se va colocando Motivation, va avanzando al quinto lugar, de sexto ha quedado Gimme a Miner, ha quedado en el sexto lugar, en el séptimo lugar por dentro, ha quedado Frenzy, en el último lugar está quedando Freedock Billy, está en la última posición, ya están pasando por los 600 metros, el comando lo mantiene por medio cuerpo, National Flaga, medio cuerpo en el comando, va presionando Sporting Chance, va presionando en la segunda posición, tercero por dentro, viene avanzando Frenzy, va avanzando en la tercera posición, de cuarto por fuera, va pasando Freedock Billy, va avanzando en el cuarto lugar, va pasando hacia el comando, Sporting Chance ha pasado hacia el comando y ha dominado la punta por un cuerpo, cuerpo y medio, segunda está avanzando por fuera, Freedock Billy, va avanzando al segundo lugar, el comando mantiene Sporting Chance, ha dominado el comando por dos cuerpos y medio, faltando 150, Sporting Chance mantiene el comando por dos cuerpos con Luisa, Sporting Chance se está dorando ganar con Uliway Lucas, se ganan The Hope Hall, el segundo lugar va a ser ahí para Freedock Billy, tercero está finalizando, Kimia Ménet. Le fue para arriba, se lo mantuvo ahí, a buen recaudo a sus rivales.